Y muy buena gente de YouTube, estamos acá en un nuevo video para el canal y en esta ocasión les traigo la descarga de un survival técnico de un suscriptor. Es un survival que creeme tiene demasiadas pero demasiadas cosas, así que te invito a que la visitemos juntos. Quédate hasta el final del video para saber cómo descargar y poner el mundo en tu Minecraft. Una vez dicho esto, te invito a que te suscribas al canal ya que mi contenido es todo de Minecraft Bedrock Técnico. Entonces ahora sí, acompáñame a ver este precioso survival. Apenas entramos al mundo, van a ver que el inventario está completamente vacío. En realidad el mundo está con logros, está con todo, pero yo lo pasé a creativo para que sea un poquito más cómodo todo. Pero bueno, nos encontramos por acá, tenemos una trill, una pequeña introducción, las coordenadas de todo lo que vamos a estar visitando. Y luego una shulker con bastantes elementos básicos para que ustedes puedan utilizar. Lo primero que vamos a visitar es esta granja de hierro, la cual tiene la particularidad que no es solamente un módulo. No, no, son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho módulos. Es decir, es completamente una fábrica industrial de lingotes de hierro. Ven que por acá tenemos un golem de hierro, el cual va a caer hacia, bueno, todo acá con la lava, donde se va a morir. Y una vez de que este golem se muera, todos los lingotes van a ser tirados por este pequeño sistemita con dispensadores. Y posteriormente todos, todos los objetos se van a transportar hacia este centro con cofres. Acá en el medio tenemos un pequeño sistema de ítems sorter, el cual por un lado se va a encargar de acá agarrar lo que es la cuerda y las flores. Y luego todo lo que son lingotes de hierro van a venir hacia estos cofres. ¿Cómo se dan cuenta? Hay bastantes, pero que bastantes lingotes. Por favor, miren la cantidad de hierro que hay acá. Lo que hace tan, pero tan eficiente a esta granja frente a cualquier otra es que son muchos, pero muchos módulos. Entonces, justamente estamos produciendo ocho veces más que lo normal que producimos con tan solo una granja de estas. Cada módulo de estas ocho granjas cuenta con aproximadamente 20 aldeanos divididos en cuatro celdas. Todos los aldeanos acá súper, súper presionados, pero que tenemos unas cubetitas con agua por ahí como ven. Y de esa manera evitamos que los aldeanos se desvinculen de sus camas. Y bueno, lo que tiene la ventaja de este sistema de tener todos los aldeanos en el mismo lugar es que claramente es mucho más fácil de traerlos que tener una celdita para cada aldeano. Ven que acá, por ejemplo, tenemos a dos golems de hierro muriéndose. Lo máximo que llega a producir esta granja de golems a la vez son dos. Pero miren, ahí todo, todo el hierro que va a ir recorriendo toda la granja. Y miren, miren, miren acá todo el hierro que va viniendo y como les digo, el hierro comienza a entrar a partir de esa tolva. Pero las rosas y la cuerda entran un poquitito antes. Es que miren, hace un segundo se acaban de morir golems y ahora ya se produjo otra tanda más. Es impresionante. Oh, gente, miren este pedazo de trading hall que tiene construida esta persona. Wow, la verdad es que la decoración es increíble. Por favor, me encanta este centro. La profundidad que tiene el techo, miren, por favor, es hermoso. Es bastante, pero que va bastante amplio. Tiene muchos aldeanos, tiene distintas secciones. Por ejemplo, tenemos acá aldeanos que lo que nos dan son armaduras, aldeanos para herramientas, aldeanos clérigos. Me gusta también bastante, les digo, el centro por acá de todo esto. Como con estos detallitos, con las varas de end, que se puede hacer un pequeño parkour. Y da como la sensación de una iglesia, no tanto tono blanco, tanto tono clarito. Como que pareciera una iglesia. O les digo, yo apenas entré y dije, uh, esto tiene, uh, parece una iglesia. Uy, uy, pero si hay demasiados aldeanos. A ver, por ejemplo, miren, este tiene puñetazo, este tiene estanterías, estanterías, atracción. Igual les digo, tengan cuidado acá porque hay demasiado lado. Como hay tantísimas entidades entre acá y hay muchísimos golems acá adentro generados. Hay muchos aldeanos también. Realmente, todos los detalles que tiene esta construcción. Hablo, por ejemplo, del techo que está hecho con escaleras, bloques de iluminación. Por ejemplo, el centro que tiene como, les digo, varios niveles de profundidad. No es solamente una cúpula, sino que tiene, les digo, varios niveles. Una capa, otra capa, otra capa, otra capa. Y le da un efecto muy, pero que muy lindo. Y también, claramente, la cantidad de aldeanos que hay acá. Les digo, tenemos acá aldeanos de cortapiedras. Tenemos, mira, acá otra fila más de aldeanos de cortapiedras. Estos aldeanos son muy importantes porque, de hecho, es que no están ni osados los aldeanos, gente. Son aldeanos muy importantes porque, por ejemplo, nos dan justamente todo tipo de piedras, ladrillos, cuarzo, etc. Otro sector, por ejemplo, todo lo que son aldeanos libreros, por ejemplo. Bueno, muchos tienen estanterías, que es algo súper, súper importante. Otro sector, un poquitito más variado. Tenemos acá estos que nos dan armaduras. Esto nos dan herramientas, clérigos, que estos son súper importantes porque también nos dan redstone, perlas de ender. Nos dan ítems muy, pero que muy importantes. Hacia el otro lado tenemos aldeanos granjeros, que esto nos dan comida. Y hacia este último lado tenemos aldeanos flecheros. Vamos a visitar ahora su granjita. Ahora, este granjador, la verdad que la vimos bastante en muchos, muchos sub-rivals. Pero bueno, vamos a repasar un poquitito cómo es que funciona su mecanismo. En esta parte superior tenemos este mecanismo con pistones y lava, que lo que hace es encender el portal lo más rápido posible. Por la parte de abajo tenemos este sistema con dispensadores, que lo que van a hacer es colocar el agua para romper el portal. Entonces cuando el portal se rompe, este sistema va a encender el portal, luego se va a romper el portal. Y bueno, así todo un ciclo infinito. Lo que está bastante bueno que tiene esta granja es que tenemos por acá un sistema anti-lag. Para que los portales, bueno, no se queden prendidos todo el tiempo y produzcan mucho lag. Y esta granja cuenta con un total de 4, 8, 12 y 16 portales. Lo que nos va a producir una cantidad de pigmans impresionante. Entonces bueno, cuando todos los pigmans son producidos, se van a caer directamente hacia esta zona. Esta zona de acá es la zona de los trianquilas. Ven que yo voy a vender esto, entonces los pigmans que estén por acá deberían de comenzar a morir. Pero no porque faltan los tridentes, justamente hay que lanzar los tridentes. ¿Y por qué no están los tridentes? Porque si nos alejamos muchos bloques desde un tridente que ya está en el suelo, lo que va a pasar es que se va a despaunear. Entonces es importante no dejar los tridentes tirados en la granja. Y si esto ya les parece que es muy complejo, les quiero decir que aún no es todo lo que tiene esta granja. Por acá encendemos esta palanga y caemos en todo lo que sería el sistema de recolección de los ítems. Que bueno, accederíamos realmente por esta zona, por cierto, muy bien decorada. En donde vamos a tener por acá un par de filtros de carne zombie, unos filtros por acá de bebidas de oro, un filtro de lingotes. Y como esta granja ya les conté que produce muchísimos, pero muchísimos pigmans, lo cual significa que va a producir mucha carne de zombie. Ven que de hecho por acá tiene este shulker lleno de carne y este también. Bueno, entonces acá tiene un trading hall, el cual justamente acá es donde existen a los clérigos chetados, que es lo que les decía. Acá por 24, por ejemplo, de carne zombie, podemos obtener una esmeralda y con esta esmeralda obtenemos redstone, es decir, una granja de redstone literalmente. Si no estoy mal, me parece que esto acá es un sistema para zombificar el aldeano. Bueno, se debe de encender algún lugar, pero ven que ahí falta, está la vagoneta, pero falta el zombie que se mueva y convierta al aldeano. Pero bueno, realmente estos alienos son bastante imprescindibles. Como ya les comenté, podemos obtener mucha redstone de una manera muy muy rápida. También podemos obtener la pila azuli, polvo de piedra brillante, perlas de ender y botellas de experiencia. Díganme ustedes que sería un survival técnico sin una granja de mobs imponente y muy productiva. Bueno, entonces este jugador tiene esta granjita de mobs, la cual utiliza el sistema de andamios con agua. Es decir, los mobs van a aparecer acá en los andamios, que los andamios permiten el spawneo de los mobs. Entonces el mobs va a ser arrastrado por la corriente de agua que está acá. Entonces, pum, 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 va a empezar a caer todo por acá y luego va a ser matado por este sistema de Trident Killer. Todo lo que sería experiencia, ítems, todo eso vendría por acá. Los objetos serían almacenados por estas vagonetas. Ven que por ejemplo acá tenemos pólvora, que acá hay ítems sorter. Todo acá hay, por ejemplo, de pólvora, de flechas, de hueso. Entonces bueno, acá tenemos... Wow, mira la cantidad de pólvora que hay acá. Por favor, que todo está todo lleno, casi. Muchas, muchas flechas. Tenemos también mucho hueso. Bastante cuerda. Ven que la granja es bastante, bastante productiva. Y además, lo bueno es que es todo de un solo jugador. Es decir, no estamos enviando los mobs al nether ni nada. Sino que directamente estamos matando todos los mobs acá en el overworld. Entonces es como mucho más sencillo todo. Y bueno, la granja está hecha dos veces. Una vez acá, otra vez acá. Y de esa manera lo que hacemos es obtener la mayor cantidad de ítems posibles. O sea, es por eso que están viendo que los cofres están petados de ítems. Acá arriba es la zona de AFDK donde nosotros nos quedamos. Y vamos a ir recibiendo la experiencia de ambos módulos. Porque sí, esta granja no quema la experiencia. Sino que la traslada hacia el punto que estamos nosotros parados. Y acá, al ladito de la zona AFDK. Tenemos esta palanga que al desactivarla. Lo que va a hacer es encender estos sistemitas. Y como ven ahí todos, todos los mobs. Que comienzan a ser matados. Y como les comentaba. Todo lo que es experiencia, ítems, etc. Directamente llegan hacia acá. Bueno, todos, todos los ítems. Son filtrados. Los ítems basura, como armaduras y todo eso. Directamente son quemados acá en el fuego. Es que bueno, como ven acá. Está bastante, bastante eficiente toda la cosa. Miren que ahí vienen un par de zombies. Creeper. Acá hay que caer incluso una bruja acá. Exactamente. Por allá van un par de zombies más. Una araña inclusive. Entonces bueno, la verdad que es de las mejores granjas. Que hay para un jugador de mobs. Porque sí, hay granjas mucho más eficientes. De igual manera de mobs. Pero que, bueno. Necesitamos de portales para eso. Y entonces eso a su vez implica que necesitemos de dos jugadores. Uno en el overworld y otro en el nether. Para que la granja pueda funcionar a la perfección. Otra granja también de las más esenciales. Que sí o sí vamos a necesitar en un survival técnico. Es la granja duplicadora de bloques. Que bueno, de hecho está al lado de la de mobs. Con esta granja podemos duplicar cualquier bloque que tenga gravedad. Estoy hablando por ejemplo de concreto. Del color que ustedes quieran. Naranja, verde, amarillo, negro. Y también por ejemplo arena e inclusive yunques. Sí, sí. Como acabas de escuchar. Inclusive yunques. Esta granja particular produce en torno a los 4 millones de ítems por hora. Sí. 4 millones. Una completa barbaridad. Lastimosamente es una granja que en las últimas versiones no está funcionando. De la mejor manera exactamente este diseño acá. No está funcionando perfectamente en las últimas versiones. Pero sí funciona y produce lo que les acabo de decir. 4 millones de ítems por hora. Por ejemplo, como están viendo este módulo específico de la granja. Que bueno, como ya se habrán dado cuenta. Son específicamente 4 módulos de la granja. Este módulo de acá produce todo lo que vendría siendo arena. Entonces estamos hablando de que estaremos produciendo en torno a un millón de ítems de arena por hora. Es que a ver decime vos que estás acá una hora. Conseguís un millón de arena y tenés arena para el día que te mueras. Todos los ítems que produce la granja normalmente en varios tours que hemos hecho. Siempre llegan nomás acá hasta el centro y los recolectamos. Sin embargo, esta tiene una peculiaridad que creo que está bastante bastante bueno. Bueno, que los ítems llegan hasta este sector de acá. Pasan por todas las tolvas. Y directamente se almacenan. Acá tenemos por ejemplo concreto negro, concreto rosa, concreto amarillo. La verdad no sé si realmente esto es muy eficiente. Porque como les dije, tengan en cuenta que todos los módulos en total producen en torno a 4 millones de ítems por hora. Entonces bueno, no sé si esto va a ser exactamente lo más más rápido posible. Pero bueno, sí sé que al menos va a poder almacenar todos los ítems. Bueno, la siguiente granja que vamos a visitar es esta granjita de slimes de 4 chunk con bloques de portal. Aún estoy notando que no está terminada porque ven que acá a este piso le faltan portales claramente y a este también. Y bueno, también acá los bordes del chunk no están decorados ni nada. Pero bueno, en cuestión acá tenemos todos los portales en las plataformas de pauneo. A ver, esta mecanía realmente es muy sencilla. Simplemente el slime es paunea, se va al nether. Y una vez que está en el nether directamente lo matamos con fogatas. Pero bueno, la verdad que acá de la parte del nether sí está súper súper bien decorado. Wow, es que sí, hasta tiene unos soportes acá de armadura con todas las poses, qué sé yo. La verdad que está súper súper lindo. Por acá tenemos varios cofres, tenemos barriles, tenemos una decoración en el techo. La verdad muy bien linda. Y me gusta que sea como acá al aire abierto y que podamos salir por acá, ver el nether y qué sé yo. Pero sí, estaría bueno que también decore el overworld, ¿no, gente? Porque acá está todo re lindo, todo re perfecto. Pero en el overworld no está. Ni siquiera terminaba la granja, faltan decorar los chunks. Pero bueno, todo a su tiempo, gente. No sé ustedes, pero el mundo me está gustando mucho. Me está flipando, como dirían los españoles. Nos vinimos a Tenda, a las coordenadas 3800, 6800. Sí, súper súper lejos de todo. Pero bueno, acá tenemos una islita de champivacas. En la cual tenemos construida una granjita de vacasetas. Esta granja, me imagino que ya todos la conocemos y sabemos más o menos cómo funciona. Así que tampoco me voy a arrollar mucho. Pero bueno, para la gente que no sepa cómo funciona. En sí, lo que pasa acá es que las vacasetas van a spawnar acá. ¿Ok? Porque tienen este micelio y además están en el bioma justamente de las champivacas. Y bueno, van a aparecer en alguno de estos bloques porque tienen la luz necesaria para poder generarse. Tenemos tanto las linternas como los portales que también generan luz. Y entonces, cuando se genera, bueno, la champivaca. Es decir, tiene un bloque de margen nada más. Apenas de un pasito les voy para el cotado. Listo, se va el nether. Y bueno, me están esperando acá las champivacas. Amigo, ¿qué onda? ¿Por qué hay tantas champivacas acá? Como ven, esta zona aún está en construcción. Toda la zona de matanza de las champivacas. Pero es muy gracioso cuando entré acá al nether y blooma una explosión roja de champivacas. Pero bueno, lo que les comentaba. Aún no hay zona de matanza en esta zona. Acá faltaría, ven acá en el centro. Incluso está por decorar o no sé. Pero bueno, acá él pondría un portal nuevo. Acá haría un túnel hacia la zona de matanza de las champivacas. Que bueno, yo creo que lo está haciendo. Les está todo, todo en progreso esta parte. Pero bueno, la parte más importante que es la granja está terminada. Claramente otra granja que no puede faltar en un survival técnico. Es la granja de Raids. Granja la cual nos produce esmeraldas. Muchísima, muchísima experiencia. Y tótem. Es decir, con esta granja somos literalmente inmortales. Quizás esta granjita de Raids es un poquito distinta. A la que solemos ver normalmente en los tutoriales. De igual manera, este es un diseño que también lleva bastante tiempo. Pero para un motivo, por toda esta redstone no es tan conocida ni usada. Pero, a ver, el sistema es bastante sencillo. Tenemos por acá toda esta cuerda. Entonces, cuando spawnea un pillager. Vamos a dar cuenta que eso es un pillager. Ven que los pistones se van a abrir. Y todos los pillagers, toda la raid enterita. Va a comenzar a bajar por acá. Esta lava es para que se mueran los toros, esos gigantes. Y bueno, que se mueran por acá. Y luego, todo lo que vendrán siendo los pillagers. Se morirían por acá. Y posteriormente. Todos los ítems van a ser almacenados en estos cofres. Ven que acá. Tenemos, bueno, por ejemplo, pólvora de las brujas. Muchísimas armaduras. Ballestas encatadas. Hachas. Picos. Literalmente de todo, gente. Ven que el sistema de matanza para los pillagers con bandera es igual o similar al que tenemos arriba. Simplemente cuando aparece un pillager acá, se abren estos pistones. O no se deberían de haber abierto. Ahí está. Y directamente el pillager se muere ahí en un trident killer. Entonces, ahora, luego de visitar casi todo lo que tiene, aún me quedaron cosas, pero como tienen un libro apenas entrar al mundo, van a poder ver qué es todo lo que tiene el mundo y visitarlo bien a detalle. Pero esto es como lo más importante que tiene. Entonces, si llegaste hasta este punto, te está gustando el video, te invito a que te suscribas al canal para seguir disfrutando de este contenido de Minecraft Bedrock. Entonces, para descargar este mundo es súper, pero súper sencillo. Lo único que vas a tener que hacer es irte al final de la descripción de este mismo video que estás viendo ahora. Ya, ya, al final de la descripción. Donde te va a mandar específicamente a este minuto que estás viendo ahora mismo. Y bueno, un poquitito más abajo de eso, vas a encontrar el link a un video anterior del canal que de seguro estoy muy, muy seguro que te va a interesar. Y en el comentario fijado de ese mismo video, vas a encontrar un link directo a Mediafire para descargar el mundo en MC World. Es decir, cuando se termina de descargar el mundo, vos tocas la notificación de descarga finalizada y ya te la va a importar automáticamente a tu Minecraft. De igual manera, si tienes alguna pregunta, pude dejármela acá abajo en los comentarios. A ver, lo vuelvo a repetir porque si hay alguna duda. Final de la descripción, tocas en el link del video y en ese mismo video. Te recomiendo que lo mires porque va a estar muy interesante. Pero bueno, la cuestión, en los comentarios de ese video que te dejo en la descripción, vas a tener el link de descarga. Entonces, bueno gente, espero que te haya encantado el video del día de hoy. Si fue así, te invito a que te suscribas al canal y le des like. Ahora sí, yo me despido y chau chau. 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 Gracias.